¡Solo léelo y ya está! Hoy, a pedido de nadie, WandaVision, capítulo 1. Todo comienza con una intro típica de una serie antigua. Más allá del blanco y negro, suena una linda canción que no van a escuchar, así que usen su imaginación. O si tienen poderes como Wanda, háganlo. Tenemos a Wanda y a Vision, quienes son los nuevos en el pueblo. Por alguna razón, Vision se va a trabajar, y Wanda se pone a hacer unas cosas en la casa. En eso llega Agnes, la vecina nueva de quien podríamos esperar que sea aliada o villana, pero todavía no sabemos. Se queda un rato y ahí conoce a Wanda y se va. Luego, vemos a Vision en el trabajo. Y es aquí donde recuerda que, por la noche, su jefe irá junto con su esposa para cenar en la casa. Más tarde llegan y Wanda pensaba que iban a festejar su aniversario. Y la cena parece ser un desastre. Cuando les preguntan a Wanda y a Vision si de dónde son, por qué vinieron, por qué no se casaron todavía y por qué no tuvieron hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas preguntas, pero bueno. Al final, el jefe de Vision se ahoga, pero Vision los salva y se van. Al final, hace aparecer unos anillos, miran a la cámara y termina el show. Ah, y algo que pude observar fue una publicidad de un tostador que dice Stark. Por alguna razón, aquí no fabrica armas de destrucción masiva. Pero al final se observa que alguien está viendo y monitoreando la realidad de Wanda. Fin. Vayan a seguirme en mis redes sociales y activen la campanita para ser los primeros en ver los videos. Gracias por ver el resumen y esperen más videos. Gracias. Gracias.